En varios espacios se alistaron las condiciones para estos comicios el 27 de noviembre. En Cienfuegos, unas 506 circuncriciones decidirán a través del voto de sus electores a quienes los representen en las asambleas municipales del Poder Popular. En este colegio, como en otros de la provincia, la afluencia del pueblo ha sido numerosa desde horas bien tempranas de esta mañana. Con toda nuestra energía, con todo lo que nos queda, podamos impulsar con nuestro pequeño ejemplo y desde esta trinchera de combate en la que nos toque a la juventud, a la continuidad que tanto hace falta en nuestro país y en este momento. ¿Siempre vienen de la mano cogida a este momento los juicios? Siempre. Siempre venimos así y creo que es el compromiso como revolucionarios lo que nos toca hacer y lo estamos haciendo bien. Ser los primeros para nosotros representa dentro de todos los vecinos. En ser ejemplo, y así lo hemos sido y lo vamos a seguir siendo en todos los procesos. En este colegio, la miembro del Comité Central del Partido y su primera secretaria en la provincia, María Fernández López, ejerció el voto junto a quienes residen en la demarcación. Los cienfuegos hoy estaremos asistiendo a un ejercicio de participación popular. Estamos defendiendo la base del sistema político, que es la elección de nuestros delegados del Poder Popular. Y desde esa base de la elección del Poder Popular, también estaríamos después seleccionando a nuestros presidentes y vicepresidentes de las asambleas municipales. Los cienfuegos también darán una muestra hoy de confianza en la revolución, de confianza en el sistema político. Irán masivamente a las urnas para seguir demostrando el compromiso, no solo con el presente, sino con el futuro de la revolución, porque recordemos que esta elección es por cinco años y que evidentemente tendremos la responsabilidad, los delegados electos, de poder también ratificar el presente y el futuro de la patria en los próximos cinco años. Como en anteriores procesos electorales, los pioneros, así como los jóvenes, contribuyen al desarrollo exitoso de los comicios, con responsabilidad en las tareas asignadas para este momento. Hay personas mayores que han tenido bastante dificultad también para meter la boleta en la urna y nosotros les hemos ayudado. Llegué aquí a las seis y media, a estar bien temprano para poner la música, el himno, y todos se han preparado bien. En Cienfuegos, más de 14.800 jóvenes ejercerán por primera vez su derecho al voto, los que desde la voluntad de elegir garantizarán la continuidad de este proceso democrático para decidir por quién mejor nos represente en las asambleas municipales del Poder Popular. Mayelin del Sol, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.